muy bueno chicos aquí estamos en un nuevo video y bueno chicos este va a ser un video bastante corto les quiero recomendar solamente las paginas que tengo en facebook e instagram que son los que mas uso, que uso para informarles que videos se van a venir al canal solo les voy a decir que estan aqui en la descripcion del video o lo estan viendo por aqui, por alla, no se por algun lado de la pantalla va a estar la direccion de cada sitio de facebook o de instagram en donde voy a estar informando poco a poco lo que estoy haciendo, lo que quiero planear para el proximo video y bueno chicos este ha sido el video, es un pequeño aviso para que me puedan seguir y estan mas activos por asi decirlo al canal y bueno chicos me voy, me despido y hasta el proximo video, adios